Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? Va a chillar la carne, va a chillar. Los traigo aquí para conocer junto conmigo la historia que para mí son los mejores tacos de carne asada de todo México. En concreto, ¿qué es Out of My Grill? El programa donde sucede todo lo que está fuera de mi grill, para conocer experiencias, cocineros, comida y seguir aprendiendo en México u otros países. Es el programa en el que entre más lejos estoy de mi parrilla, más cerca estoy de ustedes. En una carreta de tacos, don Armando empezó su historia y decidió hacer las cosas diferentes, ofreciendo un taco distinto. Y precisamente aquí está Armando con nosotros para que nos platique un poco de su historia. ¿Qué onda Armando? Hola Roberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy bien también. Platícanos un poco por qué tu papá se puso en este punto precisamente aquí. Mira, mi papá tenía una carnicería ahí en media cuadra. Entonces él no le fue muy bien. Decidió ahí con los conocimientos de carne que él tenía y todo. Le echaba el ojo a la esquina y dijo, voy a poner ahí una carreta ofreciendo un taco un poco distinto. ¿Cuál es el taco distinto? No se hacían con cortes finos, ni siquiera con diezmíos. Se usaban otro tipo de cortes. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia de tener pues un negocio ambulante literal a ya tenerlo establecido. Mi respeto es para el que es ambulante porque es una chinga, güey. Yo aquí diario tenía que llegar y esperar que no hubiera un carro aquí, que no se hubiera estacionado alguien. Va a empezar, ¿no? Me subí a este poste, ponía la luz, tenía que alumbrar la calle. Tal vez nuevas reglas de un municipio, siempre el temor de que te puedan quitar. En aquel entonces un día mi vecino me dijo, sabes que ya nos molesta que estés aquí. Pero una forma con la que ya no me voy a molestar es que me pagues por estar en la banqueta. Ok, ok. Órale, leí. Órale, leí. Y me vas a dar los tacos que yo quiero. Roberto, le tuve que decir que sí, pues, lo que yo vivía el día, güey. Oye, Armando, ¿qué te parece si para que me sigas platicando y no nos vayan a escuchar los vecinos, te invito a una carnita asada? No, excelente. Venga, pues, vámonos. Es como invitar a Messi a una cascadita. ¡Ancara Messi, Ancara 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 Messi. Pues, bueno, Armando, bienvenido. Aquí es uno de los lugares, de mis lugares favoritos para cocinar. Fue donde yo, la verdad, aprendí con mi familia, mis papás, mis tíos. Pues, bienvenido. Y vámonos al azador pa' que chillen. Muchas gracias, Roberto. Y la verdad, para mí es un honor poder, pues, asar carne contigo. Y gracias por dejarme invitar estos taquitos. No, 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 muchas gracias. Y la verdad, estoy un poquito nervioso. No, 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 gracias a ti, güey. Gracias a ti. Para mí es el honor, güey. Y, pues, vamos a hacer unos taquitos. Muy bien. Tacos de ribaite. Ok. Venga, ¿te parece si le echamos de una vez? Sí, le lubricaremos primero la... Ah, claro, claro. Cualquier cosa que me quieras enseñar y decirle a la gente, pues, bienvenido. No, 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 no se trata de eso. Es que cada quien tiene su estilo, ¿no? Sí, claro. Vamos a dejar que el maestro la lubrique. Venga. Nada más un pedacito de grasa ahí. Bueno, vamos a darle la nalgadita, ¿no? Y va pa' adentro. ¡Qué chile! ¿Tú cuándo le echas la sal a la carne? El juguito de la carne empieza a salir, ahí se lo puedes echar. Está correcto y también lo puedes hacer desde antes de que salga para mi vez, ¿no? Solo por un lado. Solo por un lado. Es como yo lo he hecho. La carne agarra lo que tenga que agarrar, así le echas mucho. O sea, por ejemplo, si haces un corte muy grueso, solo por un lado. Yo solo por un lado. Si es muy grueso y al cortarla, tú puedes agarrar y le das el toquecito de la sal. Yo les digo a la gente, échale sin miedo. Al final la carne va a agarrar lo que necesita solamente. Sin miedo de un solo lado. Sin miedo de un solo lado. Sin miedo de un solo lado. No pasa nada. La blasa que tienes tú está tranquila, está perfecta. Ahí ya está sangrando un poquito la carne. Mira, a mí me gusta marcar la cinta. Ah, darle el bombito. Bueno, te quería preguntar, en tu caso, cuando tú cocinas algo, ¿qué es lo que buscas darle? Me encanta, me encanta todo lo que es asado, con carbono, con leña. Eso me gusta mucho. Que el cariño, que te aprecio, que te quiero, lo reflejo en la comida. Puedes reflejar ese cariño, como dices, a través de algo tan bonito y tan padre que es la comida. Cuando le cocino a mis hijas, ahí lo veo, pues, hay algo. Y eso veo que viene de mi mamá. Yo veía el amor que ella nos tenía a través de la comida. Y creo que ahora, pues, es lo que hago con mis hijas, ¿no? Sí. Oye, Roberto. Roberto es muy vivo. Me invitó a una carne asada y yo se la estoy haciendo. ¿Qué onda? Ya me he cachado. Le da más a mano. Desde los seis años tengo el recuerdo que crecí entre la verdura, entre vida del mercado, entre la carne, entre carnicerías. Fue parte de mi crecimiento, ¿no? Si me preguntas que si yo soñaba con llevar lo que es la carreta, lo que es ahorita, la verdad no, Roberto. Cuando yo empecé a trabajar ahí de lleno, fue en el 2001. Hoy tengo 20 años en este oficio. Alguien creyó en mí, me rentó lo que era un baldío. Y yo me metí ahí con la intención ya de no molestar a nadie y poder seguir trabajando. No había en mí, porque muchos me preguntan, oye, ¿cuál fue tu visión? No existía, güey. Tú estabas buscando. Lo que existía era mi día. Tú ibas día a día. Y si hacemos un análisis, fue hambre y mucha fe, güey. O sea, la visión llevó muchos años después y le fuimos entendiendo, le fuimos agarrando y pues es lo que tú conoces hoy, ¿no? Pues, Armando, ya sacamos la carne, te voy a ir haciendo tu taco y por mientras, platícame, ¿tú estudiaste o qué estudiaste? Mientras tengo tu taquito aquí. Mira, no tengo una carrera profesional. La verdad es que la escuela no me gustó mucho. Yo entré a la universidad y luego me di cuenta que yo estaba estudiando porque era lo que mis papás querían. Pues, el sueño de mis papás era que yo tuviera una carrera profesional. Luego entendí que realmente no es que ellos quisieran que yo tuviera un título. Lo que ellos no querían es que yo fuera taquero. O sea, no porque no fuera taquero, sino el lidiar con todo lo que conlleva de ser ambulante, ¿me entiendes? Ok, ok. ¿Lo supiste llevar otro nivel? Me costó muchos años, pero sí, o sea, hemos ido aprendiendo. Me imagino que tú no eres el mismo Robert Grill que hace un año. No, no, no. O sea, yo, ¿cuántas cosas...? Sí, vas cambiando, vas evolucionando, ¿no? En muchos aspectos. Ahora sí que tengo mucha hambre, Robert. Y listo. Muchas gracias. Le voy a poner salsita. Esta salsita, para los que no sepan, es salsita tatemada. Para los que no sean de México o no sean de aquí de Sonora, pues es muy común aquí, ¿no? La salsita tatemada es una salsita, pues, con verduras a la parrilla, el carbón. Tatemadita es muy, muy buena, le va muy bien al taquito. Pues, para acompañarte me voy a hacer el taquito yo también. Llegaron los zopilotes aquí. Pues ya tenemos el taquito. Aprovechito, Armando, gracias. Gracias por venir y un buen taquito. ¿Cómo te supo el taquito, Armando? Muy bueno, Robert. Sí. Muchas gracias. No, gracias por venir y, pues, nos echaremos una copita de vino o algo. Estaría fenomenal, Roberto, pero tengo que ir a trabajar. ¿Qué te parece si yo te invito a ti? Vamos para allá y sirve, si tú quieres, te echas una cascarita ahí atendiendo a la gente y nos tomamos la copita de vino. Seguro. Venga, vámonos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? Va a chillar la carne, va a chillar. ¿Cómo te llamas? Patricio, ¿tú qué vas a querer? Un taquito. Bien picadita. Muy bien. Crijoles y un burrito de carne bien picadito. Caramelo de carne está bien picado. Aquí les vengo a traer su ribaicito. ¡Tres chiles! ¡Tres chiles! ¡Tres chiles! Pues, estuvo duro, estuvo duro. Mira, Roberto, te quiero presentar el único papá. Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer. Gracias por invitarme. No, igualmente por construir todo esto increíble. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo te fue? Pues bien. Hace calorcito ahí adentro y sube un poquito. Me gusta la adrenalina de la cocina, el movimiento. Es muy padre. Cansado, pero padre. Qué gran experiencia. Hay que brindar. Venga. Qué chille. Y bueno, Chillers, esto fue Out of My Grill. Muchísimas gracias por dejarme compartirles un poco más de mis raíces y de las de Sonora. Recuerden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para ver más contenido como este. Les dejo un poco de lo que se viene, que está increíble. Y pues bueno, gracias a todos y salud. Y el día de hoy voy a probar los tacos de cabeza del chino. Famosos aquí en Hermosillo. Lo más codiciado de los tacos. Está bien. Porque a lo mejor te mueres en el camino, Roberto. ¡Que chile! Acompáñenme, esto sí va a estar bueno. Acompáñenme, esto sí va a estar bueno. Y bueno. Un saludo. ¡Que chile! Gracias por ver el video.